Nosotros gobernamos pensando en los argentinos, en lo que piensa Estados Unidos, en lo que piensa España. La decisión de llevar adelante un proyecto que declara utilidad pública la explotación de hidrocarburos, como así también la expropiación del 51% de una empresa como es YPF Ronsol, para nosotros está vinculado a un tema estratégico, que es el desarrollo de un modelo productivo que se inició en el año 2003 y en este caso tiene como objetivo central establecer pautas desde el Estado Nacional para conducir esta empresa que para nosotros es estratégica. Así que nosotros no gobernamos para Estados Unidos ni para los españoles. ¿No les preocupa posible represalia? No nos preocupa ningún tipo de represalia, aparte sería lamentable que cualquiera de estos países actúe de esa forma porque estamos tomando una decisión de acuerdo a la ley y de acuerdo a las pautas que establece nuestra Constitución.